revisando las noticias más importantes para ustedes. Ya salió, y grábenme muchachos, ya salió la secretaria de educación pública, Leticia Ramírez Amaya, a hacerle frente a las situaciones legales, críticas, campaña mediática, contra los libros de texto gratuito. Ya ve que el presidente incluso ha hablado del tema en la mañanera. Esto es lo que dice la secretaria de educación pública ante esta andanada desde la oposición y desde personajes que no creo que estén tan preocupados por la educación de nuestros hijos, sino es más aquel odio contra todo aquello que hable de transformación. Pero bueno, esa es mi opinión, y no me crean ni a mí a ojos cerrados. Esto es lo que dice la secretaria de educación pública. Gracias a todas y a todos. Con relación a los juicios de amparo sobre los nuevos libros de texto gratuitos, quiero compartir con ustedes que la secretaria de educación pública ha cumplido escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales. Y en observancia al principio de legalidad, les informo que estamos en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que constituyeron la base para la elaboración de los nuevos libros. Por otro lado, hasta el momento no hemos sido notificados oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy los medios de comunicación masiva. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. Esta secretaría ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada. En observancia al mandato constitucional y a la ley general de educación, los nuevos libros de texto gratuitos están llegando a los almacenes regionales, a las zonas escolares y en breve estarán en las escuelas. Se trata de una nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de la educación en México. Los nuevos libros de texto gratuitos son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros innovadores, especialistas, académicos e ilustradores. Son libros para compartir y trabajar con los compañeros, con las familias, con y entre maestras y maestros. Constituyen un cambio de fondo porque privilegian el trabajo a través de proyectos para fomentar la colaboración, el aprendizaje activo, la creatividad y el pensamiento crítico que permitan experimentar el aprendizaje y transformar la realidad. Las y los estudiantes aprenderán desde una perspectiva humanista, científica, de igualdad de género, diversidad, justicia social e inclusión. Bueno, ahí están las declaraciones de la Secretaría de Educación Pública en momentos en que, por ejemplo, de TV Azteca, hablan de libros comunistas. ¡Ay, Diosito! Nos van a llevar por el camino de Venezuela, o de Cuba, o de Nicaragua, o de Corea del Norte. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo les arde esta cuarta transformación? Y todavía le queda un año y tres mesesitos al presidente ahí en Palacio Nacional. Bueno, en otras noticias...